Oigan los sapos Oigan como hacen las ranas No me di cuenta ahorita me tembló la bolsa Pero cuanto le falta? No hombre para que termine unos 10 minutos Oigan el ultimo esta ya o no? Si no hay una poza lo esperamos A ver si tiene hormigas Si no son todos Antes de comer estas boquitas de uno Vamos a probar Pecado! Miren esto lo botan los animalitos Las ardillas o algo lo muerden Pero como esto esta bueno Uno se comía esto antes Bueno todavía me lo estoy comiendo Porque es lo que botan los animalitos De arriba del palo Y si sale madera Y miren que delicia Sabroso Hola Están los mangos tirados Mira el mango esta bueno eh Comentelo Mmmmm Rico esta Esta bueno? Vamos a comer este hombre esta bueno mira Que botó otro Miren Chulada no se revienta ahí porque cae Mira de la altura del palo Acá era mas duro no? Si? Si? Es normal ya Como no ha llovido no están fregados Lo que tienes ahí Sabes? 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 A ver Miren Miren Se cayó el palo ese? No tío no bote el palo Cuando vuelve a ver un palo de esos de aquí? No ese no Este Este es de Cedro no? No se vea No se se vea Tienen Siさ Tu si no esta Me deja vuestra Venir me de ti Estoy viendo que si No esta vino a dzraja Alguien No esta muchas raíz Se va a ir Tripas galera No Tu si no esta Aja Y esta vendido para ahi Ya botando lo ese Y Desde aquí. Es el gran cual paga. Si Si para decir al palo del mango no? Cuando miren un palo de esos qué ricura en mango y tacto empieza a caer pues no no se miren todavía no no tardan en amarillar el suelo de unos 20 días más están llenos es que le mandó vídeo julio si se calmó mire tío pruébelo qué chulada este cayó porque lo voltearon los cositas de aquí probalo guayo probalo vea solo por el cosita que cayó ahí qué lujo sanitos sanos sanos madura natural natural el sabor es natural no se la captara no se come uno con la uña no les va a llevar así es el otro pero estaba más suave bien ahí va vamos a ir bañando si no vamos a ir bañando pues yo solo vamos a ir bañando mire mire pues eso es que íbamos a ir bañando mire Vamos a estar en otro choco, quieren bañarse. Vamos. Vamos a ir para el río. Se va, José. Se queda ahí. Allá vamos a estar nosotros. Ajá. Una historia. ¿Han traído mangos? ¿Han traído mangos? ¿Han traído mangos? ¿Han traído? Ahorita te mando audios. Ahí te pones pilas de ahí. Abusado porque te van a quedar audios por todos lados. Aquí el que está allá arriba, el bajito. Estos son de coche, estos se pueden comer. Esa es mi pelota, mi pelota es la maría. Ahí está. Sí. Llévate mi pelota, por favor. Qué bonito, pa allá, miren. Mirá que es el color, sí. Escucha, qué tío. Esta agüita está rica, así como yo, que quito fuego en las patas. Ay, qué rico. Se siente rica ahorita, que siente juego en los pies de uno. Ay, me tiró agua para atrás de ahí. Ajá, me tiró palomo. Sí, pues ya se está yendo, ya se está yendo el sol. Así que ya cambió el clima y ya se mira diferente. ¿Pero cómo es eso? Porque en Guatemala cuando mirás ese color así, anaranjado, es porque era del frío. Era del frío. En Guatemala ahí es como que está en otro país. Ajá. A pesar de que ya se mira el ambiente, ¿se mira bien claro? Ajá. Ajá. Ajá, ahí viene. Ve. Ah, ahí a hablar. Yo la voy a tragar, ¿se? Sí, a hablar. Yo la voy a poner el pato acá. Ahí a hablar. Y a ver, a ver, a ver. Sí, a ver, a ver. ¿Qué? Sí, a ver. Sí, a ver. Sí, a ver. ¿Qué? Está bien. ¿Qué? van a chingar el cachital a este muchacho jajajaja el tiene la pata buena ya vamos ya estuvo ya casi para cuando el cachito ya para el domingo oh chica pues ya ya te voy a comprar cachito ajá a los machos vos di estas vainas aquí que son o esta es lava ajá como como si es pedo ajá en guatemala se venden verdes así despenicada el maíz verde ajá para hacerlo pero es bien bueno ajá 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 como frijol ajá como frijol ajá como frijol ajá las venden verdes y se hace como frijol ajá la edina ellos y esta es la la lava miren ajá ahí esta la vaina ajá esta bueno juruna la petaca la petaca dejando siembran va bien allá viene una marca ajá es buena también madura es rica hay en guatemala también hay de una petaca pero este colorada ajá va está bueno pues ya vamos a hacer cachito de este como chamales de cachito si quina de dono si si quina de dono ajá ah pues nos miramos ah pues no te quedes muy noche que espantan ajá 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 ya le estuve estuve dándole chula mira como se miren aquí en el en el video a la puesta del sol pues ya nos agarró la tarde y pues ajá pues ahorita van ahí los chamacos a bañarse todavía ya ya vamos rolando ya no se mira ajá 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 ya que no hay pescado pues hay que llevar para hacerlos fritas ajá ahora le puede oigan los sapos oigan como hacen las ranas cuic 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 cuic